¡Hey monito, aquí Shaka Aumentando! Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos en Call of Duty World War 2 Os vengo a traer de fondo una partida del modo de Hort Point, que ya sabéis que me encanta con el tema del Tesla y todo eso Es una partida que la grabé en live, pero que descarté y que la dije, bueno, pues me gusta igualmente Aunque, bueno, pues os hago spoiler ya, perdemos porque mi equipo estaba más perdido que un pulpo en un garaje, algo así más o menos Pero, igualmente fue una partida que maté muchísimo y que me saqué unas cuantas rachas Así que os la he dejado de fondo para comentar la información, ya que por fin volvemos un poquito a World War 2 Después de este parón, con tanto Black Ops 4, con el tema de también subir caros antiguos Porque normalmente cuando me voy de viaje me gusta dejaros en plan contenido variado y todo eso Entonces no me gusta dejaros mucho World War 2 y tal, mucho Black Ops 4 o mucho Black Ops... Bueno, Black Ops 4 porque lo grabéis y no, pero ya me entendéis Me gusta ir variando un poco de contenido para que tengáis un poco de todo Entonces, en este caso, ¿vale? Ya volvemos con World War 2 porque el sábado, recordáis que os lo dije durante el directo de Black Ops 3 que hicimos Salió una filtración el viernes en la store rusa de Playstation en la PSN en plan de Rusia Sobre el nuevo DLC, su nombre, el logo que tiene y también los trofeos que tiene el mapa de zombies Y evidentemente cómo se llama el mapa de zombies, así que lo vamos a revisar todo Y luego, cuando termines de revisar eso, os hablaré de otro nuevo viaje que tengo Sí, efectivamente tengo otro nuevo viaje, o sea, tuve un viaje el mes pasado Pasaron dos semanas y prácticamente tuve otro viaje al E3 que he tenido ahora Y ahora vuelvo a casa, estoy tres o cuatro días en casa y pum, viaje de nuevo Con lo cual, creo que voy a dejar ya, va a ser el último hasta dentro de un tiempo Porque me va a petar la cabeza, no sé, ya no es que no me gusta salir de casa Sino que cada vez que tengo que salir de casa tengo que preparar un montón de vídeos Y ando como súper saturado y realmente no descanso Más que un viaje de relax, no es de relax, es de trabajo, ¿no? Pero, no sé, me lo tomo como muy... Entonces debería tener un poco más de calma en cuanto a viajes Pero bueno, se lo comentamos luego Así que como os digo, vamos a tratar la información Que sé que podría haberlo subido antes, pero tenía otras cosas pendientes que hacer De hecho, luego habrá directo de Black Ops 3 Que luego lo comentamos también Así que bueno, ahora sí que sí, vamos con la información, ¿vale? Esto, pues, creo que lo pusieron en Reddit Yo lo he recogido de Charlie Inter Que sabéis que es un medio de comunicación que recoge un montón de noticias y todo eso Y bien, pues, en este caso, como os digo La story de Rusia, ¿vale? La PSN Pues a una persona o a varias Le salió el tema de los logros del DLC Y evidentemente, no sé por qué Pero en este juego, ¿vale? En el World War 2 parece que Te agrupa los logros en grupos de DLCs Y en este caso, pues, salen agrupados en el grupo del DLC Y en ese grupo sale el nombre del DLC Y también su imagen Entonces, os voy a dejar la imagen en la descripción Aunque está un poco en parte en la miniatura Para que lo veáis un poquito mejor A más calidad quizás Pero bueno, como veis, el logo Yo diría básicamente que es como una especie de estrella, ¿no? Lo que llama la atención, digamos Es como una especie de escudo con una estrella Así que, bueno, ahí podemos ver todos Tenemos el juego base, luego el de la resistencia Luego el de War Machine Y el último, el del Frente Unido, ¿no? O United Front Que es como se llama este DLC Así que, ¿qué opináis vosotros de esto? ¿Vale? De la imagen y del nombre Frente Unido Eh... ¿Tiene pinta? O sea, mucha gente lo está pensando Y yo creo que también puede ser Ya empezar a sacar un poco Lo que sería el tema de los rusos, ¿no? Por el juego Además, justamente, sería bastante irónico Ya que se ha filtrado justo esto En las torres rusas Y tiene pinta de que el DLC va a ser ruso Entonces, es como muy... Eso, muy irónico No sé cómo decirlo Pero... Ojalá sea de Rusia Porque ya sabéis que ahora mismo en el juego Tenemos, creo que, como mucho Dos o tres armas de rusas O sea, que yo sepa siempre Que me vengan a la mente rápidamente Son... El PTRS que han metido en el evento de hace nada El evento nuevo que hubo El del ataque de los no muertos Y también tendríamos la PPSH, ¿no? Pero por lo demás, creo Y no recuerdo que haya más armas de rusas Igual sí que las hay Pero ahora mismo yo no me acuerdo Así que, bueno Pues nada, como os iba comentando Ese parece ser el nombre del DLC El Frente Unido Supongo en español que lo traducirán O algo así Y tiene pinta de estar relacionado con los rusos Aparte del DLC, ¿vale? Como tal Porque sabéis que el DLC Pues tendrá sus cuatro mapas Y luego también, bueno Tres mapas de multijugador Uno de guerra Y el de zombies, ¿no? Pues evidentemente Para los que estáis preguntando También, también va a haber Mapa de... Bueno, en plan me refiero Va a haber evento como tal, ¿vale? Y seguramente metirán algún mapa gratuito Como suelen hacer de vez en cuando Por ejemplo, en este evento El ataque de los no muertos Metieron el mapa este Que es el de los zombies El primero de todos Así que muchas veces Suelen meter mapas gratis Aparte de los de DLC Pero sobre todo, como os digo Me quería centrar en que van a meter Un evento nuevo Y que van a meter también Armas nuevas Eso seguro, ¿vale? La última vez En el último evento Que ha sido este El que estamos teniendo en pantalla ¿Vale? El ataque de los no muertos Hemos tenido nada más Y nada menos que siete armas nuevas Dos de ellas cuerpo a cuerpo Pero bueno Y el Tesla Que solo está disponible En partidas de zombies Con lo cual De puta madre Porque es un arma súper divertida de usar Y que no rompe el juego Porque está solo en estos modos Que son puramente para ganar puntos Y para diversión A mí la verdad es que este evento Que han hecho Y tengo un video preparado Para despedir el evento Como se merece Jugando unas partidazas espectaculares A diversos modos de juego Que han metido con el Tesla y tal Pero bueno Lo que os iba diciendo Así que sí Este evento ¿Vale? Va a terminar el día 26 Así que como siempre suelen hacer Meterán un parche Para quitar el evento Y empezará el evento del DLC Hay veces que el evento del DLC Empieza antes que el DLC Entonces No sé si Es que la resistencia Empezó antes el evento Y luego el DLC Y el de Blitzkire Juego ataque relámpago Creo que se llama más en español Fue Primero el DLC Y a la vez el evento O algo así Fue todo en plan simultáneo O creo que fue un poco después El tema de las armas No me digáis ahora mismo No lo recuerdo 100% bien Ya que parece que según Avanza los DLC Van cambiando y todo eso Pero hay varias cosas A tener en cuenta Evidentemente como os digo Que van a sacar armas nuevas Que va a haber un evento Que seguramente Me trae algún modo de juego nuevo Que echamos en falta A lo mejor el de palos y piedras Que era el que estaba bugueado Y tal Recordáis Que se pudo jugar durante un momento Y luego lo quitaron Pues posiblemente metan ese Y lo han preparado Y también estaría el tema Que mucha gente me lo pregunta El tema de las divisiones Que se encontraron En el código fuente del juego Ya que realmente La única que ha salido como tal Ha sido la resistencia Que esa pues vino con el primer DLC Y todo el mundo pensaba Que con el segundo DLC Iba a salir la división de granadero La de comando Que también está dentro Del código fuente del juego Y de hecho salió El parche que cambió Rotundamente el juego Que cambiaron un montón de cosas El tema de las armas El tema también de Sobre todo las divisiones Sus instrucciones básicas Y bueno Pues ahí también fue Cuando metieron en lanzaranadas Que pertenecía A la división de granadero Y de hecho Los trajes que se veían En el DLC Y el cartel en sí Tenía pinta de ser De la división de granadero Pero finalmente parecía Que no vale Que simplemente metieron Lo que es Una de sus ventajas Y sus lanzaranadas Y finalmente Lo metieron en la división Entonces podemos pensar Que ya no van a meter Más divisiones como tal Y lo que van a hacer Es meter más instrucciones básicas Y también meter Pues quizás Más accesos para las armas No lo sé Pero ya recordáis Que había una división Que tenía muy buena pinta Que básicamente Era como un especialista Del modern warfare Reso del Calduty Ghost Personalmente Me gustaría mucho Que saliese esa división Porque sería una división Prácticamente Para ir a por nucleares Es decir V2 Estaría bastante contento En caso de que surja Así que creo que Vamos a ir dejando Por aquí la información En resumen El día 26 Acaba este evento De los zombies Antes del día 26 Habrá un vídeo En plan de despedida Porque creo que el evento Como tal es el mejor Que ha salido hasta ahora En la historia de Calduty Y se lo merece Quitarán el DLC Y al de unos días Seguramente justo cuando Empiece principios de julio O finales de mes Yo diría más principios de julio Meterán el DLC Probablemente Y meterán también El tema del evento En el que habrá armas nuevas Seguramente habrá Un modo o dos nuevos También puede que haya Algún mapa gratuito Aparte de los de DLC Y alguna cosita extra Así que tiene muy buena pinta Como os digo El tema del evento Como siempre A mi los eventos De Calduty o Guard 2 Me gustan mucho Si que es verdad Que podría mejorar Un poco el sistema De conseguir las armas A ver de vez en cuando Las ponen gratuitas Por desafíos En plan por contratos Pero si que es verdad Que suelen ser armas Que ya son relativamente viejas Pero bueno Lo bueno es que Si tenemos créditos en el arsenal Podemos comprar unas colecciones Que suelen ser bastante caras Pero bueno Y algún arma como veis En mis directos Podemos sacar Así que lo dicho Chavales Os he dejado Como os digo Tengo un viaje Sobre entender De que es el viaje Vale más o menos Me ha parecido Una buena oportunidad Así que lo he aceptado Con lo cual Pues estaré Desde el miércoles Al viernes Fuera de casa Os he dejado Vídeos preparados En principio O sea todavía me falta De grabar alguno Pero por ejemplo Lo que he hecho ha sido Grabarme ya Tres lives de World War 2 Os he grabado Una con una de las armas nuevas Comparándolo con el PSH Para ver cual de ellas Es mejor Os he grabado otro Del nuevo modo de juego Que sé que estáis diciendo Shoki ¿Por qué no subió un vídeo Del nuevo modo de juego? Porque he estado fuera Y cuando salió el modo de juego Nuevo pues no estaba Pero ya lo he grabado ¿Vale? Lo he grabado Y lo he dejado Para dentro de un par de días O para mañana No me acuerdo exactamente Pero lo tendréis por ahí No os preocupéis Es el modo de juego Que es coger una calavera Y aguantarla Para que te dé puntos Y ganar la partida Además también salen teslas Me ha quedado Unos gameplays muy divertidos Y como os digo Luego el último vídeo Que tengo preparado Es del evento ¿Vale? En plan del final del evento Y tal Porque ya no voy a volver A jugar seguramente al evento Lo más probable Y es un poco la despedida De estos grandes modos de juego Tanto Hort Point Como el otro nuevo Que me ha gustado mucho Me ha gustado incluso más El otro modo de juego nuevo Que este Porque te hinchas mucho más a matar Y el tesla sale mucho más En principio Así que ya lo veréis Ya lo veréis No quiero hacer muchos spoilers Pero la verdad es que Personalmente creo que se lo ha sacado Como os digo con este modo de juego Y nada Y lo dicho Respecto al tema de Black Ops 4 también Tengo intención de hablar Ultra que ha salido nueva de información ¿Vale? De nuevo contenido que van a meter En el juego de manera gratuita Y de nuevo volver a tocar Otra vez el tema del Black Ops Pass Que ya he dicho muchas veces Que aunque hay gente Que sigue diciendo Que no lo apoyo O sea que apoyo el Black Ops Pass y tal Yo os he dicho muchas veces Que no Que yo no lo apoyo Que me parece un error Y que le deis caña a Activision Por Twitter y tal Pero vamos Que es que hay gente Que sigue pensando Que por mencionarme a mi Va a ganar algo Es decir Para que me vais a mencionar a mi Si yo ya se lo que hay Y yo ya he hablado Le he transmitido mi opinión Y lo de la gente A Activision Para que hagan algo Para que vean que pueden hacer Y solucionar algo Por lo menos desde España Porque en España No tienen mucha influencia Pero al menos que lo sepan Lo que piensa la gente Pero lo dicho Sé que hay gente Que va a seguir metiendo mierda Y lo que dije en el otro vídeo Igualmente Si veo que alguien mete mierda De forma gratuita Se va a llevar un bloqueo Y no me complico la vida Aquí venimos a pasarnos bien A divertirnos Y como siempre Intentar traeros información Y gameplays frenéticos Y divertidos Para que echéis un buen rato Una buena tarde O lo que sea Para que paséis el rato Así que por aquí Se va acabando el gameplay La verdad es que este gameplay Como os digo Me frustró muchísimo Pero bueno No os preocupéis Me toca una tarde Muy dura de grabación Os voy a preparar varios vídeos También Algunos de Black Ops 3 Y también algunos vídeos De cada útil antiguos Que tengo que grabar el día de hoy Luego como os digo Habrá directo de Black Ops 3 El directo que hicimos el sábado Que no pudimos ir a por las armas nuevas Si Habrá directo de Black Ops 3 Luego Sobre las 7 de la tarde Y según lo acabe Seguramente habrá un directo de Overwatch En Twitch En mi canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción Nada más Si aún no dejáis vuestro me gusta Favoritos Suscribidse Para más gente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!